Procuraduría intervendrá en investigación contra el presidente Gustavo Petro. Margarita Cabello Blanco constituyó una agencia especial para intervenir en el proceso que se adelante en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente de la República, Gustavo Petro. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, constituyó una agencia especial para que intervenga en calidad del Ministerio Público en el proceso que adelante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente de la República, Gustavo Petro, por el presunto ingreso de dineros irregulares a la campaña presidencial. Cabello designó al Procurador Tercero Delegado para la Investigación y Juzgamiento Penal, quien será el encargado de intervenir y hacer acompañamiento permanente a las diligencias que se adelanten en desarrollo del caso. El proceso siguió luego de la denuncia radicada ante la Comisión por el senador Jonathan Fernández Julio Hernández, tras las declaraciones hechas por Nicolás Petro en el proceso penal que se adelanta en su contra.